El día de fiesta, el primer domingo de septiembre, que ya fiesta de San Martín, pues había personas que se les daba muy bien el compaginar a las retras, y entonces eso se le llamaba una loya, como una poesía, y sacaban la loya, por ejemplo, contaban algunos la historia de la familia, de las desgracias que había tenido, o de lo bueno que le había pasado, y lo contaban un mozo siempre en la iglesia, tenía que ser soltero, y lo contaba al principio de la misa, contaba esa historia, igual con buenas cosas que con malas, y el ramo lo cantaban a hermosas, como una poesía a la virgen, y le llamaban el ramo. Bueno, hasta Lanqueiras era típico de carnaval, y se vestían hombres y homens, se vestían homens, de disfrazados de vacas, y otros de cernadeiros, llevaban, vestían de mulleres, y llevaban una fardela, con cernada, y iban tirándole a gente por el camino, y otros con cencerros, se los quitaban los cencerros las vacas, y se los ponían por aquí, y con una careta, para que no supieran que homellera, y otras se disfrazaban de filandeiras, con el pañuelo, y la rueca por aquí, y el filo, y iban filando, con un poco de llana, las ovellas, o con un cerro de llino, y iban por todas las casas, por todo el pueblo, y iban cantando las mozas, los novios, las novias, y los que pretendían a una moza, pues le iban, por ejemplo, al mío marido, le decían, le dijeron en una vez uno, que le decían, casaremos Agustín, no, con una amiga mía, que ya se murió, o a pobrecita, y les la adjudicaron de novia, y le decían, casaremos a Agustín, a Angelita, que es una chica muy santa, y de novio le daremos a Agustín de Tigres Santa, el dote que le burdar ha de ser en el escaleira, que ponga esas patas ligeras si quiere rondar con ella, y a una prima mía le decían, esta casa sí que es casa, que tiene buenas paredes, a mujer que vive dentro, esa flor de las mujeres, y iban por todo el pueblo, cantándole a las mozas, las que pretendían o las que tenían ya novias fijas.